¡Ahora sí! ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer otro entrenamiento con canciones a pedido de ustedes y después del éxito rotundo de los otros videos que hicimos vamos a hacer otro videito con canciones Lo bueno de estos entrenamientos con canciones es que básicamente ustedes trabajan la agilidad, la velocidad y van subiendo de tono más agudo y más abajo y de paso nos divertimos Hoy nos toca nada más y nada menos que Ricky Martin para todos los fans de Ricky Martin Hoy vamos a entrenar con él canciones desde hace mucho, mucho tiempo de sus primeras canciones algunas más viejitas que otras pero nunca dejan de tener onda esas canciones se bailan en casamientos, fiestas, ¿no pidas? En todo momento, bien Y hemos bailado La Vida Loca, el She Banks Y todos esos sonidos A mí me la ponen de fondo a la canción, muy bien Bueno, vamos a empezar Pero antes, si no te suscribiste a este canal ¿Qué estás esperando? Apretá en suscribirte para enterarte de todos los videos que hago Sí, 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 gratis cada semana Si apretás en la campanita Aparte te vas a enterar en el momento en que se suben Y si querés un poco más, si querés clases conmigo en vivo Apretá en unirte y vas a tener una clase de una hora y media por Zoom Todas las semanas Y aparte me podés mandar tus canciones para que te las analice Así que no te pierdas esta oportunidad Y es súper accesible Vamos a empezar Primera canción que vamos a vocalizar hoy es Living La Vida Loca ¿Qué vamos a trabajar con esta canción? Los ataques con potencia Agilidad, flexibilidad vocal Así que si están listos me voy a poner los auriculares Y vamos a empezar Estamos listos Vamos a hacer Living La Vida Loca Y dice así Miren Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Come on Bien Y se repite Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Y volvemos a subir Y... Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Ella a ustedes Vive la vida loca Y volvemos a subir Y... Y... Ella es tu final Vive la vida loca Repite Repite Vive la vida loca Volvemos a subir ¿Están listos? Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Ella es tu final Márquenlo, ¿sí? Jueguen con esos tiempos Ella te dirá Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Volemos a subir Vamos, sé que sigue Ella es tu final ¿Cómo sigue? Un poco más Vive la vida loca Vamos que termina acá Vive la vida loca Repito Vive la vida loca Una más Vive la vida loca Bien, ahora vamos a hacer María Una canción Que es un estreno Es un estreno De Ricky Martin No, es una de las primeras Canciones que sacó Ricky Que tiene mucho Baile Baile simple Que puede bailar Toda la familia Es ATP La abuela El niño El bebé Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Y la dificultad vocal Va a ser la agilidad Porque la hice Bastante rapidita Así que vamos a tratar De cantar esta canción ¿Estamos listos? Vamos todos Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Es rápido Ahí subimos Y Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Y vuelvo a subir Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Ahora ustedes Y repite Volvemos a subir Y un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Repito Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Y volvemos a subir Gente Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Eso Eso Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Vuelvo a subir Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Sigan ustedes Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Y termina Eso es Bueno, espero que les haya sido fácil Esta canción Fíjense que tiene mucha agilidad Si no estamos acostumbrados a cantar rápido Se nos va a trabar la lengua O lengua la traba Si se nos va a trabar un poquito ahí Pero es divertido y está buenísimo Vamos con el tercer tema del día de hoy Y último Que es este temita que se llama Me encanta esta canción Creo que es una de mis prefes Lejos Se llama Dime que me quieres Es un tema En el cual Ricky arranca en la moto Rumparam Parararam 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 Escúchenla Y cuando la aprendan La empiezan a cantar ¿Estamos? Ya viene, ya viene Y va Dime que me quieres En la intimidad Sabes que me puedes Dominar No hay nadie como tú Eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti Tenía coreo y todo Y sube Dime que me quieres En la intimidad Sabes que me puedes Dominar No hay nadie como tú Eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti A ver si me hacen la coreo Dime que me quieres En la intimidad Sabes que me puedes Dominar No hay nadie como tú Eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti A ver si me hacen la coreo Dime que me quieres En la intimidad Sabes que me puedes Dominar No hay nadie como tú Eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti Dale que sigue Todos en las casas Dime que me quieres Sigan ustedes Sabes que me puedes Dominar No hay nadie como tú Eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti Y sigue un poco más Dime que me quieres En la intimidad Vamos todos Dominar No hay nadie como tú Eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti Y con esto terminamos Son unos genios Acá no me quisieron bailar Un poquito Bueno, como siempre Sigan entrenando Sus cuerdas vocales Son músculos Así que úsenlos Entrenenlos Cuídense la voz Que es tan sagrada Y tan importante Para nosotros Los cantantes, artistas Sean felices Que esta vida Es muy, muy, muy corta Gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!